Bienvenidos a la unidad 4 de la asignatura principios de redes de telecomunicaciones código 03384 perteneciente al programa de licenciatura en ingeniería en telecomunicaciones y asignatura de la cátedra de administración de telecomunicaciones. La unidad 4 se denomina la red telefónica conmutada principios básicos de redes de telecomunicaciones. En esta unidad lo importante es que ustedes puedan aprender las características que tiene la red telefónica conmutada y que estos son los principios básicos de funcionamiento para casi todos los sistemas y redes de telecomunicaciones que han permitido su evolución y llegar hasta sistemas, por ejemplo los celulares o los de voz o IP para la integración hacia redes convergentes. Entonces lo importante dentro de esta unidad es que ustedes logren comprender esos principios básicos de funcionamiento no en sí la tecnología de telefonía conmutada que en muchos casos ya sabemos que ha sido superada pero sino esos principios que sí se mantienen en cualquier sistema de telefonía y comunicación de voz y también en comunicación digital. Para esto vamos a estudiar lo que es el proceso de digitalización de la voz, los sistemas de señalización número 7, los planes de numeración, conceptos de redes inteligentes así como tipos de telefonía, tanto digital y analógica y su extensión hacia voz o IP con el fin de poder ver esa evolución pero sobre todo basado en los principios de funcionamiento que tiene la red telefónica conmutada. Por la complejidad de esta unidad vamos a durar dos semanas en dicho estudio para lo cual les deseamos mucha suerte y éxitos en la completación de esta.